Siéntese, por favor. Verá, desde que usted ha entrado en esta empresa, las cosas han ido de mal en peor. Nuestras ventas han caído en picado. Pero, hombre, pero no será solo por mí. Quiero decir que también influyamos... Ya se lo voy a decir sin rodeos. Creo que es usted un gafé. ¿Eh? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Pero es un gafé? Si yo siempre soy positivo. Siempre dando ideas. Por ejemplo, la de poner una fábrica de colchones de agua. ¿Esa fue mía? Claro, en Murcia. No hemos conseguido agua ni para fabricar dos malditos colchones. Hemos perdido millones de euros en esa fábrica. Hombre, igual hubo un error geográfico... No fue un error. Fue mala suerte. Joder. Veo que es usted supersticioso, ¿eh? Mira, es posible que yo sea supersticioso. Pero usted es un gafé. Y está trayendo mala suerte a esta empresa. Lo siento, Ramírez. Le tengo que despedir. Hoy es martes y trece. ¿Eh, jefe? Ya sabe el refrán. El martes y trece ni te cases ni despidas a ningún empleado que se apellide Ramírez. Pues no. Mi madre nunca me contó ese refrán entero. Bueno, es posible que hoy se salve. Pero mañana coge todas sus cosas y este contrato... ¡Oh! ¡Por el amor de Dios! Acaba de romper un folio de cuatro esquinas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? Que cuando se rompe un folio de cuatro esquinas hay que aumentar el sueldo a cualquier empleado que se apellide Ramírez porque si no le cae siete años de mala suerte. Pues, pues menos mal que me ha avisado. Con lo malo que soy yo para las supersticiones. Además, usted se apellida Ramírez. Uy, le voy a subir el suelo. ¿Ah, sí? ¡Y mis cojones treinta y tres! A la puta calle Ramírez. A hacer colchones de agua a Murcia. Más tonto y no nace. Supersticioso.